Ok, B&B Music, presentándote los Melódicos Concentri Baby Como me encantan tus movimientos Cuando me acerco, lento y muy lento Suave, 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 lento Decídete si cada primer momento Dejemos que tú ya te invito a mi apartamento Yo quiero más de ser contigo envuelto Bañado con el dolor, haciendo el amor Tú te pegas, yo me pego, tú me besas, yo te beso Demostra lo que tú tienes, tus sensuales movimientos Tú te pegas, yo me pego, tú me besas, yo te beso Demostra lo que tú tienes, yo quiero ser redolento La discurta es sentir y la pinta está que flota La arena se encorota La discurta es sentir y la pinta está que flota La arena se encorota Suave, 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 lento Suave, suave, me le pego Suave, 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 lento Suave, suave, me le pego Suave, 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 lento Suave, suave, me le pego Ando buscando la oportunidad para poder acercarme y besarte Para poder pelearte y para lo oscuro llevarte Mirar que tú, si te saco en el muro, de todo te va a ricar Vas a aportar, mami, eso te lo hace duro Guillando, perreo, puro, esta mirada se rebe Yo lo sé que tú quieres contra el canto Matándola y corrompiéndola, nena perreando Tú al mundo, vos estaba arriba, se la está gozando Uh, yo sé que tú lo querías así, yo me lo digo porque, eh, 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 baby Como me encantan tus movimientos Cuando me acerco, lento y muy lento Suave, 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 lento Suave, suave, me le pego Suave, 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 lento Suave, suave, me le pego Suave, 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 lento Suave, suave, me le pego Suave, 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 lento Suave, suave, me le pego Ey, estos sí que son los melódicos, papi There you come, this vibe is made Experimento musical, tú me dices Copy, beat and beat music Sentry, baby, yeah Vito, el cuerpo y la sangre de la música, papá The body and love of the music 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 Gracias por ver el video